qué tal amigos buenos días buenas tardes ya se la saben aquí su compita el 19 con esta su serie de american truck simulator ok el día de hoy amigos se me ocurrió se me ocurrió comprar nuestro primer remolque amigos como ya lo habrán visto en él en el título hoy compramos nuestro primer remolque amigos y pues no le vamos a venir tanto en que está pensando entre éste vamos a comprar una plataforma que también podríamos comprarse los contenedores vamos a ver ajustar vamos a venir tanto y poner el estado 117 el nivel 19 ok tres ejes más largo ok no vamos a poder menear mucho tendríamos lo de las luces andaríamos bastante ligeros no nos vamos a meter reines ya sería mucho al nivel 14 le podemos cambiar eso no las roderas también todavía no me termino de decidir porque bueno nunca hemos cargado nunca hemos cargado contenedores creo que nunca nos ha tocado andar con los contenedores pero me sí que me estoy animando en si me estoy animando pero no sé cuáles serían nuestras cargas no sé si no las pagarían bien o no en su debido defecto dónde está si no salimos si no hay problema estaba checando esta plataforma porque si así logran recordar ya hemos transportado ciertas cosas ciertos camiones y tipo de maquinaria en esta plataforma si bien lo recuerdan ok entonces tenemos este tres mil quinientos bueno no le damos cambio de madera aluminio yo creo que da igual el chasis no me gusta más esta versión colores colores no negro está bien qué le podemos poner qué le podemos poner ok ok qué vamos a poner aquí nada hasta ahorita nada las luces obviamente luces por doquier los rines como que no se los quiero menear al final de cuentas pues es un remolque para trabajo no vamos a ponerle vamos a ponerle ok Estoy animando por este, amigos Pero no sé No lo sé, ¿verdad? ¿Cuánto nos saldría? Nos saldría 35.000 Nos podríamos aventar por el de los contenedores Y checar qué tal nos va ¿Qué tal nos va? ¿Qué más tenemos? No sé, tampoco hemos cargado nada con esto Yo me estoy pasando a lo que ya hemos cargado Lo que nos han pagado más o menos Nos han pagado bien Obviamente al tener nuestro propio remolque Ya nos van a empezar a pagar un poquito más Pero no lo vamos a pensar tanto Vamos a irnos por este Yo creo que en este sí podemos Sí podemos, este, ya se Transportar diversas cosas A ver, este no Este no Quedamos que este tampoco El color está bien Lo vamos a comprar tal cual está A lo mejor no le vamos a menear las luces Que te vayan un montón de luces Ahí está Así, amigos No le vamos a mover nada 33.000 pavos Tenemos 62 Vamos a ponerle confirmar Le comprar Que no lo manden ¿Dónde estoy yo? Vamos a ponerle ahí Los ángeles Aceptar Nos vamos a arriesgar, amigos Aceptar Hijo No, sí Ahí está Ya lo compramos, amigos No se diga más No le vamos a menear tanto Vamos obviamente a gestor de remolques Y vamos a poner Usar ¿Se dice ese del remolque? Sí Ok Vamos a ver Nos vamos a salir Oh, ya me acordé Que no estamos nada cerca De nuestro garage Estaba lloviendo Entonces aquí tenemos el mapa Ok No nos dice cuántas millas es Oh, 1400 No, amigos Estamos muy lejos O sea que Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Gestor de remolques Andamos Muy lejos Parquear Tenemos que así estacionar el garage Vamos a hacerlo privado Ahí está Nadie más lo puede ocupar Más que nosotros Ahora sí Vamos a aceptar un trabajo Vamos a ver Que la verdad no me acuerdo Dónde nos quedamos Trabajo Oye, no era Ese era con todo el camión No, no, sí Sí, sí A fuerzas Aquí Oh, sí Andamos Muy lejos ¿Qué tenemos aquí? Nos pagan 32 mil Pero nos alejamos más Lo que queremos es acercarnos Este 15 29 Bueno Este ya vamos de rebote ¿Qué tal este? No, nos para muy poquito Bueno Nos acercamos Mis amigos Vamos a volvernos madrineros El día de hoy 111 kilómetros Estamos bastante lejos Tenemos dos opciones amigos Ocupar la vieja confiable Que es la poderosa cámara cero Hoy nos manejando hasta allá Quiero que Vamos manejando Vamos a ver Está lloviendo No le he configurado Lo de Lo de los limpia-parabrisas A ver, vamos a ver Los limpia-parabrisas Vamos a ponerse los automáticos Para cuando empiece a llover Que es solito Unido Ajuste de la configuración gráfica Volumen Ok Hasta el más mínimo detalle Seguro al cansancio No Misione del tráfico No Repetencia y exceso De velocidad del router Ventana Estacionamiento Ventana Adilación Modo navegación Oh sí Vamos Se nos olvidó Que le habíamos puesto La navegación Modo navegación Mostrar navegación siempre dificultades de asesinamiento, el eje siempre, que dicen hoy, zonas, C, rango de animación, C, fragante, estabilidad, estabilidad del camión, que es de la suspensión, sensor de lluvia, sensor de lluvia está aquí, tal de automático, no, simular frenos neumáticos, consumo de combustible realista, salto de velocidad de control crucero, apagado de intermitentes automático, físicas, accesorios de cabina, control, saldo, consumo, no lo dice amigos, andamos perdiendo tiempo aquí, rotación de la cámara de girar, rotación de la cámara, girar, marcha atrás, movimiento, idioma, no le vamos a jugar tanto a menos, después lo veré afuera de cámaras, por el momento vamos a darle fuego, nos vamos con la cámara de afuera, ahí está, nos tenemos que dar velocidad para poder tratar de llegar a nuestro destino, porque tenemos que estrenar el remolque, no para qué lo compramos, la verdad que me olvidó que estábamos bastante lejos, se me olvidó de lo contrario, no lo hubiera comprado hasta que estuviéramos más cerca, mira, ah, el protocolo de ron, con la revolución máxima, a 141 millas por hora, y la lluvia que no nos deja, eh, creo que no nos había tocado la lluvia, la lluvia no nos había tocado, de hecho, si no nos había tocado, pero bueno, es nuestra primera lluvia, amigos, eh, nuestra primera lluvia, ¿me recuerdan? la vieja confiable, la vieja es confiable, no lo hagan, amigos, te estás quedando sin combustible, miren nada más. Nos andamos aliendo, amigos, nos andamos aliendo un poquito, Santa Fe, que hemos llegado a Santa Fe, si por dentro no se ve mucho, si voy a tener que configurar lo de los, lo de los los limpia para brisas, porque, no, si se me olvidó, no los configure, miren, se ve muy poco, si está algo realista ese aspecto, eh, hoy hemos llegado a nuestro destino en lo momento, vamos a pasar a cargar combustible, a ver, aquí, vamos a aceptar, y vamonos, ¿dónde está? sí, 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 ok, vamos para atrás, acercas a ver por los espejos, a ver el espejo, aquí le ando pegando el carro, no puede ser, ¿qué tal se ve?, ¿qué tal se ve?, ¿si la armamos se armó, si no, no llegamos a buena ola, espero que no venga nadie, ya se lo saben, como siempre, sin ver, vamos, vamos, tendidos como bandidos, tendidos como bandidos, amigos, y es un carril, uy, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie, y si viene alguien, uy, estamos manejando sin nipia para brisa, saludos, ni modos, ¿qué tal por afuera?, hoy vamos a girar aquí, ven, hay una de doble carril, ya más decente, uy, no cargamos combustible, no puede ser, aquí no vamos a salir, aquí no vamos a salir, uy, ven, ya dejó de llorar, gasolinera, 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 necesitamos una gasolinera con urgencia, amigos, gasolinera con urgencia, porque ya no tenemos huachicol, como le decíamos, el huachicol, una bajadita dice, los dienteros dicen que nos vamos a tocar una bajadita, vamos a darle, el huachicol, amigos, ya no tenemos el huachicol, así les decíamos los camaradas, el huachicol, la gota, está, híjole, híjole, ando sufriendo, amigos, ando sufriendo el huachicol, ya no quedamos combustible, híjole, yo creo que nos vamos a quedar sin combustible, amigos, es seguro, y ya se las dadle, no lo hagan, amigos, no lo hagan en casa, jaja, hey, ya llegamos a una ciudad, vamos a ver, gasolinera, 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 No se alcanza a ver en el minimapo No se alcanza a ver amigos Oh si se alcanza a ver Uff Ya no nos podemos salir amigos Híjole Híjole si se alcanza a ver amigos Nos vamos a quedar sin combustible Y ahí vamos a andar sufriendo Yo creo que va a ser la primera vez Que nos quedamos sin combustible Que ya seguro que nos vamos a quedar sin combustible amigos Segurísimo Estoy segurísimo ¿A volcar que? Vamos a ver si hay una masada nueva para que se aplicar Porque si efectivamente amigos Nos estamos quedando sin combustible Aquí hay una salida En la concesionaria Salimos o no nos salimos Ya no nos salimos amigos En la concesionaria Peterville Que no hemos descubierto aquí No puede ser Ya no tarda mucho en que se nos apague amigos Ya no tarda mucho Ya estamos en la reserva Y vamos a 141 kilómetros O sea 141 kilómetros por hora Yo creo que si nos quedamos sin combustible No vamos a pagar amigos La verdad ¿Para qué vamos a decir? Si la venta no vamos a pagar Vamos a utilizar la vieja cambiable La vieja cambiable de esa camarita cero La verdad amigo La verdad No quiero mentir que no La vamos a utilizar La vamos a utilizar porque Lo que queremos es Ir avanzando Como no tenemos mods No estamos ocupando mods Miren ahí hay un lugar para dormir A veces ahí hay gasolineros Pero no hay de puro para dormir Oh si Ya Que bien No 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 Y eso lo destruye Oh Están bien duras esas cosas Que modos amigos Ya les pegamos Ya les pegamos Al hermoso Al precioso Todo por ir rebasando Por la derecha Ya ven Ya ven a que me refiero Vámonos 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 Sin ver Sin ver Sin ver Y nos quedamos sin combustible amigos Sin combustible nos quedamos Esa bajadita Esa bajadita Si llegamos Si llegamos Nos quedamos sin huachicol amigos Nos quedamos sin huachicol Si llegamos con el puro impulso Si llegamos amigos Miren Si llegamos Para acá Para acá Para acá Y luego para acá Luego para acá Donde es Donde es Aquí 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 merito Miren No puede ser Le prende A ti Vamos a ser la viga confiable amigos Acelérale Trata de prenderlo Y acelerarle En una ocasión Así caminé Igual Un tramito Mi camión Por lo mismo Nada más Tratando de prenderlo Y con la velocidad puesta Y si el camión Se empieza a jalonear Y empieza a caminar Así fue la única forma De que De que logré moverme El lugar porque estaba estorbando Igual Por lo mismo Me quedé sin combustible Por lo mismo Ese patrón canijo Que no nos pone Con suficiente combustible Me quedé tirado En una curva La salida de una autopista Y Y así literalmente A media curva Como era de subidita Todavía traía un poquillo Pero lo que pasó Es que se colgó Se colgó el combustible Y dije Bueno Ni modo Y así fue la única forma De que me moví La verdad Esa fue la única forma De que me moví Porque ya Ya estaba empezando A hacer la cola Entre los otros trailers Los vehículos particulares Ya estaba empezando A hacer el relajo La verdad Dije Bueno Ni modo Y esa fue la única forma Así como le hice ahorita Esa fue la única forma De poder salir De ese embrollo La verdad Le empecé a dar A la marcha Y Juni Juni Se empezó a falonear En la subidita Imagínense De su vida Digo que ahí Lo que pasó Es que se colgó El diésel Se colgó El diésel Y yo todavía traía Se colgó Y al colgarse Pues Ya no Jalaron las líneas Y adiós Pero ni modo Digo así salí De ese pequeño improbio Lo bueno es que ya estaba cerca Ya estaba cerca De mi destino De mi patio Del patio pues Donde yo iba A llegar Y ya no Ahí me tuvieron Nada más como Una hora yo creo Y ya mandaron A alguien A llevarme El combustible Pero si Estuvo locochón Esa patoaventura Pero bueno Hay de otra va 102 kilómetros Nos hacen falta Tiene Si le avanzamos Un buen tramo Con el poquito De combustible Que traíamos Y ahorita ya Ya estamos Tanque lleno Tanque lleno Donde se nos vino A acabar ¿Verdad? Si Debo decirles Que creo que si les dije Horta al inicio Igual me aventé Uno o dos Viajecitos más Igual Dije para avanzarlo Un poquito Fuera de las cámaras Por eso logré Juntar Sesenta y tantos mil Y este Y Y Y poder comprar El mamalón El remolque Pues perdón Ya tenía yo planeado Comprar un remolque Yo creo que esa fue La única opción Pero si Se hizo Pero saben que Lo que estoy viendo Que a juzgar Por el tiempo No nos va a dar No nos va a dar Chance De De estrenar El remolque Amigos Yo luego terminando Este viaje Me Me lanzo Al Me lanzo Al garage Y lo engancho Ya en el próximo Videito Si me falta En el próximo Videito Ya le subo El estreno El remolque Con la primera carga Vamos a buscar La primera carga La carga que más Nos favorezca Y es la que nos vamos A llevar No va a haber de otra Así le vamos a hacer De momento Me tengo que salir A la derecha Miren No me había dado cuenta Ahí te voy padre Eso Ahí te voy A ti también compadre Eso Y así dañé El camión Hace rato No va a haber Profe Dentro del motor Frenale papi Frenale Porque no jala Vámonos 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 papi Ya saben Sin ver Miedo al éxito Diez kilómetros Nos faltan Diez kilómetros Ey aquí es donde Donde Cargamos en el video Pasado Verdad Sí, creo que sí Ajá Ya vi bien Si hubiéramos comprado El de los contenedores Al parecer Hubiéramos estado Trabajando en estas áreas En las áreas de contenedores Aquí es 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 aquí Bien Obviamente De reversa ¿Dónde lo van a querer? 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 Aquí lo van a querer Pues aquí se los ponemos Claro que sí En esta ocasión Lo vamos a hacer Con la cámara Interior Como todo Uno Verdadero Operador Sacando Las aves Sucha Mira Vámonos Vámonos De reversa Ya se las sabe Ya se las sabe Poco a poquito Al pasito Al pasito Y queda Esto Ya se las sabe Aquí jole He chocado Adelante Para acá No era En el grande Que legal Era para el otro lado Amigo No quedó La primera Ni modo ¿Dónde está? Ahí está Pone de cerca Pone de cerca Ahí está Ahí está No le vamos a hacer Tanto el cuento Lo desenganchamos Y ahí está Buen trabajo ¿Qué pasó ahí? Penalización por daños No puede ser Pero miren Hemos pasado Al nivel 11 Eso está Bastante bien ¿Qué compensa? Base Inferiación por Disponiencia Rango 3 Rango 2 Maniobra El remolque Hagan 40 De remolque Ok Continuar Hemos avanzado De nivel Muy bien ¿En qué se lo vamos a poner? Vamos a ponerse En mercancías frágiles Ahí se lo vamos a poner Ok amigos Pues bueno No nos vemos tan largo Este video Lo dejamos aquí En el próximo videíto No se olviden Vamos a hacer el estreno Del remolque Por el momento No me queda más Que decirle gracias Por haber visto el video Amigos No olviden suscribirse Dar un buen like Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Bye